¡Primero, López! ¡Primero, López! ¡Primero, López! ¡Estoy dejando la voz! ¿Dónde está tu López? ¡Se ha acabado! ¡Dios! 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 ¡Me too! ¡No me respiro! ¡Ahí! ¡Aquí chaval enfocámelo bien! ¡Ale, mi suyo! ¡Que nos ruido, por favor! ¡Que nos ruido! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Estamos, estamos! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo conmigo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Yo no estudio, no. He venido a disfrutar. Yo no tengo que aprender a improvisar. A mí no me gusta estudiar. Iba al instituto y aprendí a liar canutos pa' fumar. No, en el instituto ni a canutos se nota bien. Porque además de las estructuras, no tiene nivel. A ti, la semana pasada, con Varo te reventé. ¿Hoy me la pensáis hacer con él? No, no, loco, meca. Yo tengo el estilo redondo que a todos quema. Que me reventaste si te di un amarillo. Yo por lo menos me salí del rondo. ¿Tú lo echaste fuera? Ya. No, no. Pero me da un amarillo. Pero continúo porque afronto mis problemas. A ti te tiene que sacar el varo porque en las semifinales diste pura pena. La verdad es que no, mi hermano. Yo puedo reventarte. Soy selecto sobre el barrio. Dices que el amarillo pa' ti es un problema. La droga sobre ti trae efectos secundarios. Efectos secundarios. Muy buena la que dice mi adversario. Que destaca por ser el niño del barrio. Pero yo soy el Z. El que a este lo va río. Lo va río, río. Y tú eres un gitano. Solo sabes darme ríos. Yo soy del barrio. Pillo una de la eros. Me dan pino y te la lío. Así que suéltame, puta. Sabes que yo te voy a hacer nada de fe... El de... Sigue, sigue, sigue. Ya se me la sale. No me gana ni Cristo. No me gana ni Cristo. No me gana ni Cristo. Mi barrio es el del Cristo. Yo cojo los desvistos. Eh, eh. En el beat yo quedo invicto. Tú tienes fobia por la puta de tu novia que es adicta hacerte visto. ¡Yao! ¡Oh! 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 Yo te follo rápido. Tu corazón se queda sin pálpitos. Que tú eres a la final. Aquí es un clásico. Porque te hacen más puentes que en el ponte de Madison. ¡Oh! ¡Oh! Tu corazón está sin pálpitos loca. El Michu sobre el beat te cifloca. ¡Oh! Pues tu boca se ha trabado antes. Es la razón de tener el corazón por la boca. ¡Oh! ¡Oh! Yo voy perdiendo y se entiende bien. Y tranquilos que os lo explicaré. ¿Sabéis por qué voy perdiendo, men? Porque cada uno de sus gritos yo tengo que soltar tres. ¡Mieto! 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 Porque a todo el mundo no le ha dado un visto a alguien. ¡Vale! ¡Mieto! 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 ¡Mieto!